Bueno pues vamos a peinar a nuestra Eva Yo ya tengo hechos aquí unos cuantos rulitos Os voy a dejar el videotutorial de cómo hacer un montón de rizitos para nuestras muñecas En 5 minutos, súper fácil, súper rápido Mira yo ya los tengo aquí planchados De verdad que se hacen en un momento porque solo necesitamos este tipo de brochetas Incluso también nos sirven agujas de crochet, perdón, agujas de tejer Y una plancha y la lana, ya está, nada más Con eso tenemos suficiente para hacer un montón de rizos Mirad, aquí vamos a cortar la parte que no tenemos rizada Normalmente suelen ser las puntas Y aquí también vamos a darle otro corte Desechamos esta parte y ahora unimos los dos extremos Vamos a hacerlo utilizando una brocheta por cada mechón de lana Volvemos a unir las dos puntas Volvemos a estirar y ahora volvemos a unir Y ya lo dejamos Y vamos a ir colocando así Este tipo de mechones, a la mitad Después vamos a cortar los extremos con la tijera Para darle más movimiento Y ya estarán preparados para colocárselo a las muñecas Ya veis que se hacen en nada Y como además el pelito rizado La verdad es que favorece muchísimo a las muñecas Pero que también le dan mucho volumen Entonces también gastamos menos lana Y tardamos menos tiempo en peinarlas Que con una lana dejándola lisa Mirad, ¿veis? Así, de esta forma Nos van a quedar todos los mechones Fijaros si yo he hecho aquí unos cuantos Pero es que, de verdad Animaros a hacerlos Porque queda súper bonito Y es un segundo lo que tardamos en hacerlos Mirad, sacamos bien la lana Fijaos como queda el rizo Mirad, queda un rizo que aunque lo estiremos Vuelve a su ser Sin necesidad ni de laca Ni de meterlos en horno Ni en agua hirviendo Ni nada parecido Solo, ya os digo De esta forma tan fácil Quitamos los dos extremos Y ahora Mirad Extremo con extremo Abrimos hasta el final De la mitad Volvemos otra vez A unir mitad con mitad Y de nuevo Y ya en esta mitad Tendríamos preparado Para colocar a la muñeca Bien, pues vamos a empezar A ponerle Podemos hacerlo Cosido O con silicona Yo lo voy a empezar a hacer Con silicona Porque me parece que resulta Más fácil Y también Queda bonito con ella Ponemos así En nuestra pequeña Y vamos a empezar A colocarle los mechones Mirad Una vez que ya los tenemos Ubicados así A la mitad Por la parte de aquí Del centro Es donde doblamos Y así Tal cual Lo vamos a poner Empezamos por la parte baja Del cuello Porque esta parte Tenemos que darle también Cobertura Tenemos que cubrirla Si queremos Los podemos atar Yo he hecho algunos atados También Ahora os lo enseñaré Con un trocito De hilo Transparente O de hilo Del mismo color ¿Veis? Se le hace Un atadito Un nudito Y también Nos ayuda A que se nos mantengan Más firmes Y solo tenemos que hacer esto Ir cubriendo la cabecita Nada más Y por supuesto Tener la precaución De que nos vaya quedando Por todo por igual Que no tengamos Una zona con mucho pelo Y otra con menos Bueno pues como esto es Todo repetitivo Yo me voy a quedar Pegando los trocitos De lana Y cuando la tenga Vuelvo con vosotras Porque es muy Muy pesado Estar haciendo siempre lo mismo Cuando llegue a la altura De la cabeza De la parte alta De la cabeza Vuelvo con vosotras Y así os digo Como vamos a colocar Como también Esta muñequita Tiene las orejillas Pues lo vamos a hacer De forma De dejarlas libres Para que se vean Bueno pues Yo continúo Con ese trabajo Y ahora Enseguida Volvemos Mirad Aquí en esta parte La voy a pegar Justo encima De la oreja Para dejarla libre Y que se vea Y aprovecho Que tengo aquí Y ya pego Veis Ahora esta parte La podemos pasar Hacia adelante Tapamos un poquito La orejilla Yo voy a terminar De hacer todo esto Bueno pues ya Estamos casi llegando Al final Vamos subiendo Y vamos colocando Silicona Y vamos pegando Ya veis que es Siempre igual Vamos cubriendo Bien la cabecita Donde vayamos viendo Que va faltando Lana Pues le vamos poniendo Tiene que quedar Bien bien cubierta Bien bonita Porque una muñeca Pobre de pelo Se ve muy fea ¿Veis? Vamos a ir Cubriéndole bien Aquí le vamos a poner Otro trocito Como veis Como veis no llevo un orden Donde veo que le va haciendo falta Pues le voy poniendo Lo interesante es Que no quede ningún trocito De tela visible Que todo esté cubierto Con la lana ¿Veis? Donde veamos que puede quedarnos Algún trocito Descubierto Tapamos Que no nos quede muy muy aplastado Porque lo que queremos Es que tenga movimiento Aquí le voy a poner Un poquito Y ahora voy a aplastar así En la parte de aquí Delante Voy a traerme Unos mechones Como si fuese Un poquito de flequillo Pero sin llegar A ser flequillo Solo para que cubra Un poquito la frente Y ahora aquí Que veo que le queda Un poco feo Le voy a poner Otro trocito más De De lana Mirad aquí En esta parte Le voy a poner Un trocito Aquí arriba Que es donde Está un poquito Más Más pobre Aquí Un pelín de silicona Y aquí Le vamos a poner Esto De verdad Que vosotras Lo tenéis que ver Donde le vaya haciendo falta Y vais jugando Con esos pequeños huecos Voy a quitarle Este hilo de aquí Eso tenéis que ser Vosotras mismas La que veáis Donde va faltando Un poquito De lana Y así Vosotras Vais jugando Con el peinado De la muñeca Al final Lo que interesa Es conseguir La idea Que tenemos Cada una Veis Yo aquí Quería darle Más volumen Y con un trocito De lana Con un trocito De mechón Pues lo he conseguido Veis Y ahora por aquí Le voy a bajar Un par de rizos Que a lo mejor Se lo corto Como tipo flequillo O a lo mejor Se lo dejo Ahora cuando ya la tenga Peinadita A ver que es Lo que más me gusta Le sacamos bien Todo el pelito Para darle más volumen No os de miedo Porque Así como os digo Que esta lana Se riza De verdad Que no se desriza Para nada Mantiene muy bien Muy bien El rizo Y podéis Como veis Tirar de él Lo podéis peinar Que siempre se mantiene Bueno pues yo No sé si hacerle aquí Un par de kikis Que creo que sí Que solo lo voy a hacer Voy a hacerle aquí Un par de kikis Voy a buscar un trocito De goma Bueno chicas Pues mirad He pensado Que le voy a hacer Unos lazos Del color de la ropita Tengo Un hilo Transparente Elástico Del que yo utilizo Para hacer Las pulseras Y las cosillas De estas Y es el que voy a gastar Para hacerle los moñetes Voy a coger un trocito Voy a sentarla primero Y voy a cogerle aquí Un kiki Me parece que Son unos peinados Súper de niñas Y les quedan Tan bonitos Y las hacen Tan dulces Que creo que Este va a ser El peinado De hoy Voy a coger aquí Un trocito Y lo voy a hacer Aquí Voy a coger un trocito De De hilo De este Que es elástico Voy a cortar Voy a cortar Un pelín Y lo voy a atar así Lo hago así Porque es transparente Y porque es elástico Y me va a permitir Fijar La coleta Donde yo quiera Veis Solo con un par de vueltas Que le demos Tendremos suficientes Y ya Podremos enganchar Y anudar Una vez que lo tengo así Le voy a poner El lacito He cortado Dos tiras Finitas Y ahora aquí Le voy a hacer Su kiki No le he hecho Ni dobladillo Ni nada Tal cual Las muñecas Y las nenas Quedan muy guapas Con estos lacitos Encima de De la cabecita Voy a cortar ahora Un poco así Como al bies Y este también Veis Y así Le va a quedar Con su kiki levantado Vamos a hacerle El otro Vamos a repetir Igual A tomar Un trocito De De hilo Que también Podéis utilizar Goma Solo es pues eso Para que no se nos Transparente Pero Que podéis utilizar Lo que tengáis Con hilo normal También os sirve Con un trocito De lana También os sirve Bien Pues aquí Vamos a cogerle El otro Algunos trocitos De lana No los corté Pues a medida Que me van haciendo Falta Los voy cortando Pero vamos a cogerlo Aquí Y aquí Le vamos a hacer El otro El otro Moñete Vamos a coger Un poquito más De aquí abajo Intentar Intentar siempre Que cojáis Lana De que no No cogerla De sitios Donde aparezca Por la parte de abajo El trocito De cabeza Bueno pues Hacemos igual Que antes Cogemos nuestro Trocito De lana Hacemos el kiki Y apretamos Esta goma Y aquí ya Anudamos Si queremos El pelo más cortito Pues hacemos Los kikis Más pequeñitos Y si lo queremos No queremos kiki Si queremos Solo una cola Pues Hacemos una cola El peinado Ya va A gusto vuestro Cogemos ahora Este otro kiki Y Anudamos aquí Y Listo Vamos a cortarle Aquí Y aquí Y ya tendríamos A nuestra Eva Peinadita Mirad Vamos a quitarle Un poquito De lacito De aquí Yo no le voy a cortar Esos Estos Ricitos Que le caen Me gusta Este Este hilo Si que se lo voy a quitar Veis Y así Es como la voy a dejar Con unos rizos Que le caigan Y los lacitos También Me parece Que queda Súper Súper Graciosa Yo no sé A vosotras Pero a mí Eva Me ha enamorado Sobre todo Porque Bueno Pues hemos conseguido Hacer una muñequita Que se mantiene de pie Con sus piececitos Totalmente Humanizados Ahora voy a hacerle La foto final Y ya os la presentaré Tal cual terminada Pero vamos A mí La verdad es que me encanta No sé a vosotras Es un encanto de muñeca Vamos con el final De ella Bueno Compis Pues Os presento A Eva Ella La verdad es que Me ha encantado hacerla Es una muñequita Súper dulce Mirad Le podemos hacer El look Que más nos guste Podemos ponerla Como en esta ocasión Con unas deportivas Y le hacemos una ropita Un poquito más Más informal O también podemos Ponerle unos zapatitos Y si no Como está pensada Y así la he diseñado La dejaremos descalza Os recuerdo Que esta muñequita Descalza Se queda de pie Sin necesidad De ponerle ningún zapato Y con el pie Humanizado Con los dedos cosidos Y con los tobillos También Dándole forma He conseguido Este reto para mí Lo voy a compartir Con todas vosotras Y me gustará ver Vuestras muñequitas Con los pies desnudos Y de pie Le acompaña Una caprichosa Pequeñita Una muñequita De apego Que le va a hacer Compañía Para sus juegos Y para pasar Sus buenos ratitos Y bueno pues Este ha sido Mi proyecto de hoy Espero que te haya gustado Y si es así Ya sabes Regálame un leque Que mi canal Te lo agradecerá Un beso amiga Hasta siempre Chao Te lo agradecerá 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 Te lo agradecerá